Porque teníamos que hacer algo para mejorar su puta canción. ¡Choba! ¡Choba! A ver cómo estamos de voces. Mirándome alrededor, contemplamos el janto sin odio y sin rencor. ¡Wow! Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y a respeto, la risa cuadrada, que los amos en el comunitario, eliminar todo el despedido. ¡No me toca! Traña por los invitos, me abrimos de drogas, y al cazarte por ti, totalizándote de mierda. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. En lo que me pierdas en brazos una manifestación de un mismo cual joven abridor que no es ruins para que nos corren a las espajas y mentes utilizadas. Y es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. En lo que me hagas un cazarte por ti, es vecina de sumeros, con vidas cuadriculadas y mentes utilizadas. Coincidos como un www.axt不要.yalec.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!